Después de tanto amor, tú te vas y me abandonas Lágrimas brotan de mis ojos, al leer tu carta de despedida Hasta este día no comprendo, por qué me dijiste tantas mentiras Después de haberte dado tantas cosas, después de haberte dado toda mi vida Mi recompensa ha sido mi desengaño, con el cual me has hecho mucho daño A mi corazón todavía le pregunto Si te quiere después de haberlo abandonado Hay un vacío muy profundo en mi pecho, al recordar lo que una vez tuvimos ¿Cómo puede ser que después de tantos años, después de tanta lucha y sacrificio Tú te vayas sin decirme una palabra Y me dejes sola al sufrir un llanto Después de tanto amor Después de tanto amor Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así, buscaré a otro Lágrimas brotan de mis ojos, al saber que tú te has ido Y mi corazón se siente solo Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así, buscaré a otro Hoy tú te vas y me abandonas Hoy tú te ríes Hoy tú te ríes Hoy tú te ríes Pero mañana llorarás Porque el amor que yo a ti te daba Tú vas a ver Que no es fácil de encontrar Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así, buscaré a otro Eh, oye, farsante Buscaré a otro Tú me engañaste Buscaré a otro Eh, eh, eh Se acabó mi amor Buscaré, lo encontraré Siento dolor, siento traición Te juro, te olvidaré El tiempo me hará olvidar tu proel amor Buscaré, lo encontraré Ya no puedo seguir así, buscaré a otro Papi, yo te digo que no vuelvo contigo He escuchado bien lo que te digo Tú me presionaste y esa será tu castigo Quédate solo, solo solito Eh, 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 eh Buscaré a otro Eh, 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 eh Buscaré, lo encontraré Brillara, papi, llara Te juro, te olvidaré Te juro, te olvidaré Mientras yo, tío Buscaré a otro Chao, baby